El gobernador, la verdad que, bueno, me ha honrado con pedirme que ocupe este cargo, así que, bueno, en principio es un sí el que he tomado la decisión de poder acompañarlo en su gestión y, bueno, por supuesto, el de tratar de hacer las cosas como le he hecho siempre, ¿no? Con honestidad, con respeto, con transparencia, con los valores que me enseñaron mis padres. Efectivamente. Arquitecto, esta función que va a cumplir de ahora en más, ¿cuál va a ser puntualmente dentro de este esquema que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba para el área puntualmente de transporte? Bueno, es la Secretaría de Servicios Públicos, de donde dependen ERCEP, RAC y parte de agua. Yo tuve una reunión con el jefe de ministros, el doctor González, y con el gobernador de la Sota después. Entonces, bueno, todo es muy reciente y el ministro, bueno, me explicó algo de cómo iba a funcionar, que dependía de mí. Yo voy a demostrar, bueno, todo lo que aprendí en la función pública en estos años y tratar de hacer lo que vengo haciendo, ¿no? Que es trabajar en beneficio de todos y no de unos pocos. Es así como encare mi gestión pública y, bueno, como lo voy a seguir haciendo. Carlos, dentro del esquema de trabajo que tiene el municipio con su consejo deliberante, ¿quién asumiría en reemplazo del intendente en caso de renuncia o alejamiento momentáneo? ¿Sería el presidente del cuerpo deliberativo de la granja? Exacto, yo por el momento no voy a renunciar si no voy a pedir una licencia. Y, por supuesto, asume el presidente del consejo deliberante. En este caso sería Miguel Goranescu. Exacto. Bien. Intendente, ¿se confirma entonces que el acto de asunción sería en alguno de los días de la próxima semana? Sí, por el momento tengo entendido que va a ser la semana que viene. Lo que pasa es que no me definieron todavía el día. No, 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 no.